Chicos, hemos llegado a la mitad del mes de febrero, y pudiera ser que el teaser trailer número 2 de Garten of Bambam 7 esté cerca. Quédate al final, ya que ha nacido una teoría sobre Garten of Bambam 5. Y es que el último video que publicaron los Euphoric Brothers es este donde promocionan dos peluches nuevos, a Jester y al Sheriff Twaster. Y este video nos pudiera dar una pista de cuándo saldría el teaser trailer número 2 de Garten of Bambam 7. Y es que si revisamos la última vez que subieron un video así, fue el 15 de septiembre del año 2023, donde promocionaban a Stinger Flynn y a Bambam. Seguido de eso, 20 días después, publicaron el teaser trailer número 2 de Garten of Bambam 6, en el que nos mostraban como los personajes iban saliendo conforme se abrían las puertas. Esto nos estaría indicando que el próximo video de los Euphoric Brothers sería el teaser trailer número 2 de Garten of Bambam 7. Y hablando de puertas, después de esperar un largo tiempo y de varios intentos, por fin pudimos conocer lo que estaba detrás de la puerta número 4 de Garten of Bambam roleplay. Y con esta actualización salió una nueva puerta, y se trata de la puerta número 7 de Garten of Bambam, vaya sorpresa que nos dieron ese día. Tenemos la puerta 7 de Garten of Bambam chicos, vean eso pulpi, mira hasta están festejando aquí, increíble, no estaba verdad. En la puerta podemos observar al personaje rojo que ya hemos analizado con anterioridad, y es que esto nos estaría confirmando que ese personaje sería el personaje principal de Garten of Bambam 7. Ya que en las otras puertas aparecen Jumbo Josh en la primera, Bambam en la segunda, Stinger Flynn en la tercera, el sheriff en la cuarta, el personaje misterioso en la quinta, seguido de Jester en la sexta puerta y el personaje rojo en la séptima puerta. Y es que esta actualización tardó más de lo esperado, al entrar al mapa nos damos cuenta del por qué se tardaron tanto tiempo en abrir el mapa 4. Todo estaba pactado para que el sábado 10 de febrero fuera abierta la puerta, y puntualmente a las 2.30 horario del pacífico fue abierto el mapa. El inicio del mapa vendría siendo el final de Garten of Bambam 4. Si caminamos un poco podemos notar la habitación donde el sheriff Twaster nos hacía unas preguntas. Más adelante en el mapa podemos ver un lugar para teletransportarnos a cuatro sectores. El primero de ellos es el sector de la vivienda, que es donde se encuentran los hongos luminosos, las nubes en el techo, y también podemos apreciar el lienzo donde se encuentran todos los personajes pintados. En ese sector también es donde aparece el trono de Queen Boncelia. Y es que si comparamos el tamaño de un personaje común de Roblox con el trono de la reina, nos damos cuenta que la silla es inmensamente grande, a comparación con nosotros. Y que podemos decir del Gibanium, que es igual de grande que la silla. Y también podemos apreciar que las escaleras son bastante grandes, ya que nuestro personaje apenas si puede bajarlas. Un poco más abajo en el mapa podemos apreciar el lugar donde estaban los personajes encerrados, en el que destaca el cuarto donde estaba Bambalina, ya que dejaron la silla y los bolos. Otro lugar a destacar es donde se encontraba Bambam, ya que aparecen las camas en donde estaba él sentado. Lo que aún falta en este mapa, que aún no han sacado, es el pensamiento de Stinger Flynn, el lugar donde nos encontrábamos en una fogata en el bosque, en donde aparecía Chuchu Charles, como olvidar aquel día. Para esto tendremos que esperar un poco a que actualicen el juego. Otro de los sectores es el sector de ejercicio de empleados, el cual por cierto, tiene un error. La primera vez que trates de entrar, te sacará al lobby principal, pero para poder acceder a él, es cuestión de ir una segunda ocasión y ya te dejará entrar a este sector. En este sector era cuando teníamos que pasar el acertijo de los objetos que se movían, y una vez terminado este acertijo, nos enfrentaríamos a Kittisaurus. Y también agregaron la parte de las gemas, vaya detalle de Jule Games. Y en esta parte era donde se nos aparecía Jester. Otro sector es el sector de alimentación. Si recuerdas, en esta parte era cuando Bambam cargó al forky con ruedas. ¡Oh, se llevó! ¡Se llevó el forky con ruedas! Y más adelante en ese sector, era donde conocíamos a los diferentes tipos de Jesters. Este es el laboratorio en donde aparecían los Jesters de colores. Y esta puerta no te lleva a ningún lado, ya que al cruzarla, te lleva al lobby. Y por último y no menos importante, tenemos el sector de ventilación. Este largo pasillo fue recreado, tal cual el juego de Garten of Bambam 4. Y cómo olvidar la parte cuando conocimos a Jester. Y es que parece que estamos cerca del teaser trailer número 2 de Garten of Bambam. Y ahora sí, vamos a la teoría de Garten of Bambam 5. Y es que si prestaste atención al minuto 2, cuando recorríamos las puertas con los personajes, hay un detalle muy importante. Y es que las puertas hasta este momento, han indicado, la salida de los juegos de Garten of Bambam. Y con la última actualización, aparece nada más y nada menos, que la puerta de Garten of Bambam 5. Justo antes, de la puerta de Garten of Bambam 7. Y es aquí, cuando nos podemos preguntar, ¿Será acaso, que saldrá Garten of Bambam 5, antes de Garten of Bambam 7? ¿O es una simple coincidencia? Pero recuerda, que esta es solo una teoría, y pudiera no ser cierta, pero vaya que si es un detalle curioso. Ponme en los comentarios, que opinas al respecto. Y ya sabes, no olvides suscribirte, y darle like.